No, no, no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que balear contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Réscame el camino que yo voy Tú, eres el imán, yo soy el metal Pareces que estando por llamando plan Solo con pensarlo, ya le daré el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todas las veces levantan y en lo mal Este tonto es malo, es signo tan puro Despacito, quiero respirar todo pero despacito Deja que te cuida que pasas olvido Para que no puedas si no estás conmigo Despacito, quiero soltar de pasos despacito Remos las paredes en tu laberinto Láserá en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero vivir arriba, tú lo quiero hacer al ritmo Quiero señas de boca, tus hogares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Hay que ver este peligro Si, tu brilla un beso bebándolo Beso de pa' besándolo Te tope penetándolo Mami, esto está tirándolo Sabes cuánto oscuro son cómo me estás y bam, bam Sabes que esa beba está bucando de mi bam, bam El pedo de mi boca para ver que el cabeza sabe Quiero, quiero, quiero bailar, no me tal vez cabe Yo no tengo el pie, solo me quiero para el viaje Me pasamos lindo, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Lo va me pegando poquito, poquito Cuando una bebeza con esa destreza Poco eres maldito que anda en la escaseza Pasito, pasito, suave, suavecito Lo va me pegando poquito, poquito Y es que esa belleza, un ropa que besa Pero para ver todo el poquito me apaleza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te quedes en casa al ojito Para que tú puedas escondar conmigo Despacito, quiero respirar tus besos despacito Pema en las paredes con el laberito Y haces de acuerdo todo manuscrito Quiero vivir ya tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tu lugar favorito Déjame sufrir, pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos El cabine está perdido Despacito, si sabe tuve tan perdonico I just wanna hear you screaming, ay bendito Alguien conmigo, ay bendito Alguien conmigo se queda cantico Pasito, pasito, suave, suavecito Lo va me pegando Y es que esa belleza en mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Lo va me pegando Hasta provocar tus gritos El cabine está perdido Despacito El cabine está perdido El cabine está perdido El cabine está perdido El cabine está perdido